Saludos y bienvenidos a El Abanico. Ya saben que quiero conocer muchísimas cosas porque este estado de alarma nos ha puesto patas arriba, pero sí que es verdad que nos ha ayudado a cambiar un poco el chip. Entre otras cosas, ¿qué ha pasado? Hemos estado confinados en casa, hemos visto que nada más encerrarnos la polución bajaba y esto que nos ha hecho decidirnos, querer ser sostenibles, querer ser solidarios con el planeta. Y para ello, ¿qué debemos hacer? Usar energías renovables. No nos queda otra. Y estas son las cosas que ahora mismo nos interesan tanto a los telespectadores de tele como al resto de la humanidad. Pues yo para ello quiero conocer cómo está el mundo de las energías renovables. ¿Y dónde mejor? Que en Pasanqui Solar. Pues aquí es donde estoy. Me he venido hasta Pasanqui Solar, nos van a recibir y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a conocer toda esa amplia gama de energías renovables. ¿Quieren acompañarme? Por supuesto que sí. ¡Entren conmigo! Pues ya estamos aquí, ya os había avisado y se había dicho que hoy vamos a tener la oportunidad de estar en Pasanqui Solar y bueno, pues poco a poco vamos a ir conociendo los entresijos de la empresa. ¿Quieren conocerla? ¿Quieren saber a qué se dedica? Pues bueno, yo lo mejor es que voy a hablar con uno de sus gerentes, con Alejandro Sansano que nos recibe. Alejandro, bienvenido. Encantado de nuevo de verte, Miriam. Aquí estamos. Bueno, yo encantada de estar con esta nueva normalidad, estas máscaras que nos obligan a llevar pero que no se diga que por seguridad no es. Sí, así es. Es los tiempos que nos toca vivir en estos momentos. No por ello nos cerramos a atender a nuestros clientes y bueno, nos adaptamos a cualquier tipo de mantenimiento. Estamos saliendo a la calle, llevamos nuestra normativa de seguridad, damos un gel hidroalcohólico, o sea que esto no nos va a cambiar para nada nuestra forma de actuar y trabajar hasta el momento. Exacto, que no nos pare un virus y que al final nos adaptamos, que es de lo que se trata de evolucionar. Pero para esa gente que pues a lo mejor nos conoce, es complicado pero puede pasar, si quieres les contamos un poco quién es Pasanqui Solar y a qué os dedicáis. Sí, por supuesto. Bueno, Pasanqui, como ya conocerá mucha gente, es una empresa emblemática del Che, con una trayectoria de unos 52 años. Venimos del mundo de la fabricación de maquinaria por un lado y desde hace unos 14 años pues fabricamos equipos solares térmicos para el calentamiento de ACS, etc. En cuanto a las actividades que se desarrollan aquí en Pasanqui Solar, son la fundamental, como he dicho, es la energía solar térmica para el calentamiento de agua, es la primera inicial, es la originaria. Luego hablaríamos de la energía solar fotovoltaica y ya por último de la biomasa y del tema de la aerotermia, bombas de calor y suelo radiante para el refrescamiento, calentamiento y climatización, por supuesto, para aire acondicionado. Bueno, como son temas densos que queremos conocer tranquilamente, yo sé que hoy nos tienes preparado un programa bastante especial. Sí, hoy vamos a hablar una serie de técnicos que son la base del equipo de Pasanqui, vamos a centrarnos un poco en las novedades últimas, sobre todo en biomasa y en fotovoltaica con los nuevos decretos que aparecen y bueno, vamos a enseñaros un poquito, a grosso modo, cuáles son los productos que se están poniendo en reformas, colegios, gimnasios y todo esto. Bueno, ahora con todo esto que ha pasado del estado de alarma, de esta nueva normalidad, hay que decir que es el momento de renovar, bueno, tanto particulares como empresas, porque vosotros os dedicáis a los dos. Sí, a ver, nosotros tenemos dos canales bien enfocados, uno para el distribuidor o instalador y otro para el cliente final. Desarrollamos proyectos en ingeniería a cualquier tipo de nivel, sea una casa pequeña o sea un hotel, un gimnasio, residencia de mayores o cualquier tipo de superficie y sí, es así como trabajamos en este caso. Por lo tanto, hacemos un llamamiento de que ahora, en este momento en el que, pues mira, muchísima gente nos íbamos a ir de viaje, ya no nos podemos ir de viaje, porque entre otras cosas nos da un poco de miedo, nos quedamos por aquí y aprovechamos para decir en qué invertimos el dinero, pues en la casa. Sí, así es. Sí, no solo esto, aquí se añade un poco también las recientes subidas de las facturas de luz, se añade el estamos en casa y bueno, después del confinamiento que hemos tenido, se estropean muchos electrodomésticos, o sea, tenemos ese problema ahora mismo, ¿no? Ha sucedido también con el mundo de la automoción, con los coches, con las baterías. Entonces, bueno, se trata de que ahora os enseñemos un poco todo lo que hacemos nosotros y sí, por supuesto, la inversión en renovables siempre es interesante, confinamiento o no, es una cosa que debemos cuidar, claro. Pero sí que es verdad que este estado de alarma nos ha hecho ver que, mira, el no uso de coches ha bajado la contaminación, y estamos un poco como intentando cambiar ese chip y convertirnos un poco en personas, en seres humanos, en ciudadanos más sostenibles, no pensamos en la sostenibilidad y es un buen momento de empezar por eso, por la electricidad de casa, por aparatos. Sí, llevamos ya, sobre todo el mercado nacional, que le ha costado un poco más, aquí sabes que tenemos una afluencia de extranjeros bastante importante, ellos son los que primeramente han hecho esas inversiones, tienen conciencia en esos países centroeuropeos, pero el mercado nacional parece que ya ha espabilado y ya quiere tener ese ahorro energético y, bueno, ya es cada vez más común ver en todos los tejados placas, o tener aerotermia en casa, o tener una bomba de calor. Entonces, sí, por supuesto, al final es necesario y es un ahorro económico sustancial para cada uno de los hogares, ¿no? Bueno, ¿por qué podríamos empezar, por ejemplo, a conocer? Bueno, vamos a centrarnos un poco en la parte de suelo radiante, lo que es el tema de calefacción y climatización, os enseño un poquito en aquella área y vamos viéndolo ya físicamente. Venga, pues vámonos allá. Muy bien. Pues Alejandro, cuéntanos a qué lugar nos has traído y qué nos quieres explicar. Sí, bueno, como en anteriores vídeos no lo hemos remarcado, vamos a hablar un poquito hoy de lo que es el suelo radiante, puede ser refrescante o para la climatización, y también un poco sobre la aerotermia, sobre la clásica bomba de calor. Bueno, yo ya con el nombre de aerotermia te tengo que preguntar, no sé si querías empezar por suelo radiante, pero lo siento mucho, ¿qué es la aerotermia? Vamos unidos de la mano, ¿vale? La aerotermia es un sistema de energía renovable el cual aprovecha la temperatura ambiente que hay en el exterior. Entonces, estos aparatos se instalan generalmente para producir agua caliente sanitaria, climatización a través de aire acondicionado y calefacción a través de suelo radiante o de radiadores. Ya hablaremos de los radiadores si son de baja o de alta temperatura. Entonces, te voy a mostrar ahora un poco cómo funciona un circuito de suelo radiante para que veas que, bueno, realmente es un ahorro muy sustancial con el 75% en aerotermia y ahora te voy a mostrar un poco cómo se produce o cómo se instala un suelo radiante de agua para las viviendas o, como hemos dicho, para todo tipo de construcción, ¿no? ¿Y es esto que tenemos aquí? Sí. Nos acercamos si quieres. Sí, por favor. Mira. Esto. Esto que estáis viendo aquí está ahora mismo puesto en una pared, pero generalmente y lo más común y lo más frecuente es verlo siempre en el suelo de la construcción o de la vivienda donde vayamos a instalarlo, ¿vale? Esto se trata de un corcho de cierto milimetraje que es muy aislante y de una tubería de pex al pex, ¿vale? Entonces, esto es un circuito por el cual recorre todo el flujo de agua, todo el caudal y vamos calentando por la parte de abajo de la vivienda con una lona que se pone anti-humedad en la parte de abajo para que luego, posteriormente, cuando se ponga el mortero autonivelante y pongamos el piso correspondiente o el porcelánico o incluso el parquet, que incluso se puede poner parquet, se puede poner madera, esto se queda en una superficie completamente homogénea y tenemos el calor saliendo desde la parte baja, desde la vivienda, con lo cual mantenemos siempre los pies calientes y trabajamos a baja temperatura, a diferencia de los radiadores. Los radiadores normalmente trabajan a 70 grados. En esta temperatura, en este suelo radiante, trabajamos con 26, 27, dependiendo. ¿Qué sucede con esto? Que la fuente de alimentación, que puede ser una bomba de calor o puede ser una cadera de gasóleo, de gas o cualquier otro aparato, esté consumiendo mucho menos energía porque trabaja a menos temperatura. Por lo tanto, aquí ya estamos ahorrando. Sí, el suelo radiante a nivel de confort y a nivel de ahorro, a día de hoy, es lo más eficaz y, bueno, es lo que realmente está poniendo la gente en casa. Lo mejor es que aconsejamos que sea en obra nueva, que además... Sí, obra nueva o reforma es lo más habitual. Bueno, esto que tenemos aquí detrás... Bueno, esto sería en sí, la bomba de calor. Pasa por aquí, llegamos. Hay muchos tipos. Aquí tenemos una pequeña de 110 litros y es un poco la versatilidad que tiene a la hora de estar en una sala técnica, tener espacio suficiente para poder ubicarla e instalarla. Y simplemente es esto. Esto tiene dos tuberías, una de salida y una de retorno. Una de salida que va a la calle, aprovecha la temperatura exterior y ahí es donde recogemos esa energía para no tener un consumo eléctrico muy elevado. Ahí es donde está el concepto y la clave de la aerotermia. Eso es en cuanto a aerotermia. Tampoco hay mucho más que decir. El sistema de producción de ACS, que son los sistemas solares térmicos que fabricamos. Y bueno, con eso os voy a dejar a Hermenegildo también. Y bueno, esto es un poco por mi parte. Ya van a empezar a pasar los técnicos y ellos se dedican a hablar de cada uno lo suyo. Bueno, voy a aprovechar que tienes a Hermenegildo para preguntarle sobre esta placa que tenemos aquí que nos la explique bien y además la va a diferenciar de otras porque no técnicamente queremos conocerlo todo, pero ya te digo yo que estamos en lo erróneo. Así es que hoy es el día de conocer al detalle cómo funcionan las energías renovables. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Me voy con Hermenegildo. Muy bien, encantado. Nada, vamos al siguiente. Bueno, pues nos contaba Alejandro que teníamos que estar con Hermenegildo porque además nos tiene que hablar justo de este tipo de energía que tenemos aquí. Hermenegildo, bienvenido. Pues igualmente, te digo. Bueno, no es nuestra primera vez, pero sí que es verdad que cada vez vamos aprendiendo un poco más de lo que son las energías renovables. Así que yo creo que le cuentes a la gente qué es esta placa que tenemos aquí detrás. Bueno, pues esto que estamos viendo aquí detrás es el sistema básico, el más sencillo, de energía solar térmica. Y lo voy a explicar brevemente. Para que todo el mundo lo pueda entender. Brevemente. La radiación solar incide sobre el panel. Este panel contiene un fluido térmico que al calentarse produce una variación de densidad y una expansión y asciende llegando a ese depósito. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a ir por aquí yo. Así. Llegando a este depósito. Interiormente hay un serpentín y ese serpentín calienta un volumen de agua. Ya tenemos el agua caliente y haremos el uso para el aseo, para diferentes aplicaciones. Este es el sistema básico porque este sistema funciona simplemente por la aplicación directa de la energía solar. No tiene ningún mecanismo. ¿El sol? El sol incide sobre el panel, se produce una dilatación, una expansión del fluido térmico que lleva el panel, llega al depósito y calienta el agua que contiene ese depósito. Por lo tanto, ya tenemos el agua caliente para usar. Y ahora lo usamos donde haya que usarla. ¿De acuerdo? Es el sistema básico. Este tipo de paneles y este tipo de sistemas, pues, llevo ya años fabricándolo para Sanqui. Sanqui ya tiene mucha experiencia en la fabricación y en la aplicación de este tipo de sistemas. Junto a este sistema, que es el básico y es el que más se ve por ahí. Basta con ver los tejados y vemos este sistema. Exacto. Y se identifica rápidamente. Junto a este sistema tenemos otro que es este. El que tenemos aquí al lado. Vamos a ver si llegamos. Pasamos por aquí. Este sistema. A ver, pasa por aquí. Que la gente lo vea. Me puedo poner aquí. Sí. Este sistema es un sistema forzado. ¿Qué significa que es un sistema forzado? Pues, lo mismo que hemos dicho antes, que esto simplemente funcionaba por la acción directa del sol. Este, para que funcione, necesita la energía que le da una bomba para que mueva todo el circuito. Este tipo de sistema se usa para necesidades más grandes. Cuando haya que calentar o usar un volumen grande de agua, utilizamos este sistema. Este sistema, pues, consta de un número de paneles que se hace a través de un cálculo en función al volumen de agua que hay que calentar y está soportado por este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras. Esta es una estructura fuerte, muy bien hecha y, además, está homologada. Las estructuras deben estar homologadas porque tienen que soportar la acción de un viento y tienen que estar preparadas para aguantar esa acción. ¿De acuerdo? Bien, pues, entonces, consta de los paneles, la estructura, una bomba, una centralita que controla todos los parámetros que intervienen en esta acción. Un depósito. ¿Y a este? Exactamente, que ese depósito hace las veces de esto. Es igual, ¿no? Digamos que es el hermano mayor. Exactamente, en esto todo el sistema forma una unidad, mientras que en esto los paneles están encima de un tejado, un sitio determinado y el depósito está en otro sitio. En otro lugar. En otro sitio. Por eso también se recibe el nombre de sistema partido, forzado o partido. O partido. Y dentro de las aplicaciones de la energía solar térmica, pues, tenemos para calentar aguas sanitarias, para el uso del cuarto de baño, la cocina, aplicaciones para calefacción. El suelo radiante es una de las mejores aplicaciones. Aplicaciones para la climatización de piscinas, o sea, calentamiento del agua de la piscina. También tiene otro tipo de aplicaciones, ya un poco más alta temperatura, de desinfección. Es decir, esas son las aplicaciones básicas de esto. ¿De acuerdo? Y hay una diferencia, no confundir la placa esta con aquella placa, esa es térmica para calentar agua y aquella es para producir electricidad. Ahora pasará mi compañera a hablar de aquella. ¿De acuerdo? Pues ya está. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya saben que Mergildo nos estaba hablando de energía y nos ha nombrado brevemente la fotovoltaica que está aquí. Pero yo aprovecho que está José con nosotros, ya más nos lo ha dicho también Hermes que nos lo iba a contar mucho mejor. Y yo quiero preguntarte qué hace Pasanqui con esto que es energía fotovoltaica. Bien, pues mira, nosotros lo que hacemos, cojo el micro, nosotros lo que hacemos es, hacemos diseños de instalaciones en aislada, que con aislada muy brevemente utilizamos, se utiliza baterías y actualmente lo que más se utiliza son baterías de litio y luego están las instalaciones en autoconsumo. ¿Qué es el autoconsumo? Es el uso de placas solares conectadas con la red. En el futuro y prácticamente ya en el futuro, en la actualidad, lo que es la producción solar se va a poder compensar con lo que es el uso, el consumo y la producción. Pero eso lo hablaremos en otro programa. ¿Qué es el autoconsumo? Si es que lo he dicho bien, mejor te voy a dar el micro. De acuerdo, como bien ha dicho Miriam, vamos a introducir lo que es el producto relacionado con el campo de la biomasa. Cuando hablamos de biomasa, la gente puede entender el concepto o no entenderlo. Biomasa es todo lo referente al residuo que podemos encontrar en reforestación de montes, podemos encontrar en limpiezas de aserraderos, en zonas donde se produce un residuo. Sobre todo, tanto forestal como agrícola. ¿Qué conseguimos con todo esto? Además de un aprovechamiento de los recursos naturales, lo que conseguimos es luego una optimización de los sistemas que tenemos en el mercado. Bueno, ahora Jesús nos va a enseñar el producto estrella y nos va a explicar por qué este es el producto estrella de este año. Además, prácticamente yo no lo conocía y he tenido la oportunidad de aquí estar en otras ocasiones, pero no lo conocía Jesús. Cuéntanos qué es esto que tenemos aquí delante. Vale, pues nos encontramos con una estufa que la catalogamos como mixta. ¿Por qué? Porque igual que anteriormente he explicado lo que es la biomasa, en este caso la estufa tradicional trabaja continuamente con el pellet. Aquí la novedad se enfoca en que es una máquina que trabaja tanto con leña como con pellet. ¿Qué conseguimos con ello? Un aprovechamiento superior de todo lo que son los residuos, tanto forestales como agrícolas, un ahorro eléctrico y además una seguridad ante posibles cortes que puedan haber de luz. ¿Por qué? Porque este equipo funciona independientemente de lo que es el suministro eléctrico. ¿Qué lleva a ello? Un ahorro eléctrico muy, muy importante y además el poder utilizar dos tipos de combustibles que no nos independizan de tener siempre pellet o siempre leña. Es decir, podemos conjugar ambos combustibles y hacer un funcionamiento idóneo. Esta máquina es una máquina que a día de hoy no la posee ningún fabricante en todo el mundo. ¿De acuerdo? Es una exclusividad que ha presentado el grupo y además es una máquina con un sistema de autolimpieza y de encendido y gestión automática. Todos los equipos que teníamos anteriormente son equipos que tenían un arranque manual, bien sea de leña o bien automático en pellet. Pero aquí al combinar los dos sistemas podemos hacer que los sistemas antiguos de leña, que no eran automáticos, sean automáticos. ¿De acuerdo? Esta novedad se presentó en la feria tan importante que tenemos a nivel europeo. Es una feria que se produce en Verona, en Italia, en Proyecto Foco. Y hoy la tenemos aquí en nuestro gran distribuidor de aquí de Alicante, único en la zona de Alicante. Y como novedad ante la campaña que se nos presenta de invierno, que va a ser muy exitosa y pensamos que puede ser muy favorable para nosotros. Pues yo tengo que aprovechar a Jesús para preguntarte, porque claro, yo estoy viendo que es grande, ¿no? ¿Esto para qué estaría recomendado? Porque es para una casa amplia, una casa pequeña, ¿para cuántos metros? Correcto. Esto contamos con un equipo que va a abarcar aproximadamente casas entre 120 y 150 metros cuadrados, ¿vale? Son equipos que llevan un sistema de canalización de aire que podemos llevar a cada una de las habitaciones, ¿vale? Y luego gestionar el control de esa temperatura de varias zonas. ¿De forma independiente? De manera independiente, ¿vale? Esa gestión la va a hacer el propio control del equipo. Y lo que va a hacer es poner en funcionamiento, o parar, el sistema de ventilación en función de la temperatura detectada en cada una de las habitaciones. ¿De acuerdo? Es como muy novedad, muy a la orden del día. Es un sistema completamente autónomo. El cliente prácticamente, únicamente tiene que hacerse cargo de lo que es la recarga del equipo a nivel de combustible. Pero luego se olvida completamente del aparato. ¿Por qué? Porque este producto, como principal novedad, tiene el sistema del quemador. Es un sistema de quemador que trabaja por floración, ¿de acuerdo? Es un sistema que el combustible entra por la parte inferior y abre como si fuera una flor. Por eso le llaman floración. Que hace que siempre el residuo inferior no produzca obstaculizaciones y lo que hace es limpiar siempre el quemador. Siempre el quemador está limpio. Por tanto, podemos hablar de autonomías de limpieza de 15 o 20 días. Incluso en algunos casos, si se utiliza un buen combustible, hasta 30 días sin tener que hacer ningún tipo de limpieza. Bueno, eso también nos gusta porque así, si tiene esa propia autonomía, nos desentendemos un poco de tener que estar limpiando tan continuamente. Sí, los sistemas tradicionales, utilizando un pellet de media alta calidad, está en torno a las limpiezas 3-4 días. Y si bajamos la calidad del pellet, uno o dos días. Entonces, claro, los clientes, pues es un plus. Es un plus que únicamente se puede dar con nuestros equipos. Bueno, ¿y la instalación en cuanto es difícil, costosa, se puede realizar en cualquier vivienda? Sí, a ver, lo que es la instalación de estos equipos es como cualquier otro equipo de producción de calor, ¿de acuerdo? Vamos a contar con una salida de humos, ¿vale? Siempre respetando la normativa aplicable en salida de humos. Este equipo, concretamente, tiene una salida de chimenea de 150 y lo que siempre hay que evitar son desviaciones superiores a 45 grados que nos permitan una buena salida de humos, etcétera, etcétera. Esto, pero se podría instalar en una casa que no sea nueva, ¿no?, que ya esté construida. Sí, correcto. Siempre que sea una vivienda unifamiliar o conjunto de viviendas y haya un permiso, podemos hacer cualquier tipo de instalación de equipo de pellet, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestros equipos tienen un sistema de tiro forzado, ¿vale?, que ayuda a lo que es la extracción de humos y mejora el rendimiento de la máquina. Bueno, voy a aprovechar para preguntarte. Sé que estamos prácticamente en verano, pero ahora es el momento de pensar en estas instalaciones, ¿no? Correcto, sí. Como bien has dicho, lo que la gente debe de procurar es, de cara al invierno, hacer las instalaciones ahora para evitar que luego en invierno se nos meta el frío de golpe y podamos tener un servicio de calefacción pronto y, además, una instalación bien hecha. Bueno, y algo que te preguntará la gente, me imagino que es una vez que instalas esto, es, ¿y dónde compro la leña? ¿Dónde compro el pellet? ¿Tengo que usar algún tipo de marca? ¿Tenéis la vuestra propia? Sí. En este caso, Pasanqui Solar es suministrador de cualquier tipo de combustible. Igual hablamos de pellet. Dentro de la biomasa hay varios combustibles. Tenemos el pellet, hueso de acituna triturado, cáscara de almendra, frutos secos, leña, es decir, pero íntegramente Pasanqui, en este caso, es capaz de suministrar cualquier tipo de combustible sin falta en toda la temporada. Bueno, esta es como la mayor innovación, ¿no? Lo que queríamos presentar hoy porque, vamos, acaba de salir al mercado, pero yo en otras ocasiones que he venido hemos visto otro tipo de biomasa, que no es tan autónoma, imagino. Si quieres podemos hablar de diferencias o de las diferencias que hay en el mercado. Correcto. Sí, si queréis pasamos a ver el resto de modelos que tenemos en la línea. Pia Z tiene un conjunto de productos muy grande, se compone de más de 400 modelos, pero nos ceñimos en unos productos estrella que tienen un equilibrio entre confort, precio y calidad, muy equilibrado y muy competente. Bueno, pues vamos a conocer otro. Pues estábamos contándoles que desde el producto estrella de Pia Z, pues hay otros que son los habituales, ¿no? Con los que se solía trabajar, que se siguen trabajando con ellos, es decir, Pasanqui Solar, los sigue teniendo, los ofrece, así que yo creo que Jesús, cuéntales a la gente qué es esta pequeñita que tenemos aquí, comparado con la otra que es un mastodonte, esta es como más pequeñita, pero no quiere decir que sea peor, todo lo contrario. Todo lo contrario, correcto. Bueno, hablamos siempre de que lo que es la gama de productos es muy amplia y dentro de la gama de productos tenemos productos de muy alto estánding, productos de medio estánding, ¿vale? Y dentro de esos productos podemos catalogar más versátiles, menos versátiles, más autónomos, menos autónomos, ¿vale? Pero todo va a tener una referencia principal y es que todos los equipos Pia Z tienen un sistema de ventilación único en el mundo y que únicamente posee el grupo Pia Z. Y aquí en Alicante con nuestro distribuidor Pasanqui Solar, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús, por lo que nos estás diciendo, si yo quiero una Pia Z, solamente la puedo comprar en Pasanqui. Sí, correcto. Aquí en la provincia de Alicante es una exclusiva que únicamente posee Pasanqui y es el que hace de distribución para todos nuestros profesionales, tanto bien sean chimeneros como instaladores, ¿vale? Al final, Pasanqui lo que da es un servicio, además de distribución, da un servicio de postventa, un servicio técnico importante, todos los años acuden a nuestras instalaciones a hacer sus cursos de formación y tienen profesionales muy, muy preparados para atender cualquier tipo de inciso que pueda surgir en la estufa o atender cualquier duda que un cliente particular pueda tener, ¿vale? Bueno, y la pregunta es por qué Pasanqui ha apostado por Pia Z, es decir, ¿qué os hace diferentes en el mercado que no tengan otros? Sí. A ver, hoy en día el mercado, pues bueno, entendemos que hay cierta saturación del producto y entonces al final lo que destaca a un distribuidor sobre otro es que ese producto tenga una exclusividad que no tenga nadie, es decir, yo cuando voy a comprar, por poner un ejemplo, un Ferrari lo compro porque tiene algo que no tiene nadie. En este caso hablamos de lo mismo, tiene nuestros equipos, están dimensionados de manera que la impulsión de aire se hace por la parte inferior de la estufa y lo que conseguimos con ello es que la estratificación de la sala sea más homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una habitación de 3 metros con una estufa de salida tradicional, pues podemos notar una diferencia entre la parte alta y la parte baja. La baja sin cubrir. Correcto, podemos entender que puede haber una pequeña sensación de pies fríos, ¿de acuerdo? En contrapartida, nuestros equipos al impulsar por la parte inferior hacen que tanto la temperatura de la parte superior como inferior sea la misma y por tanto el confort final sea superior. Todo ello se consigue a través de unos equipos muy estudiados, muy ensayados. Nuestros equipos prácticamente están, antes de salir a la venta, más de un año en funcionamiento, 365 días. Es decir, que están probados tanto en la parte de seguridad como la parte constructiva. Son equipos que ya de serie vienen con cinco años en lo que es la estructura del equipo. Es decir, el fabricante ya te dice, toma este producto y yo te garantizo que en cinco años no vas a sufrir ninguna deformación. Y estas son algunas de las características que nos diferencian del resto de equipos que podemos encontrar en otro tipo de establecimientos y que, bueno, tienen precios inferiores, pero las garantías que nos ofrecen tanto a nivel técnico como seguridad no llegan nunca ni... no llegan a los niveles que tienen nuestros equipos. Podríamos decir, Jesús, así para que la gente nos entienda, que cuando estamos comprando una Piazeta estamos comprando seguridad, fiabilidad y durabilidad, por supuesto, y al final exclusividad porque Piazeta se dedica a esto. Está especializado en biomasa, en calefacción y esto es lo que al final te da la tranquilidad. Correcto. Y al igual que la empresa Pasanqui es una empresa muy importante, ya con varias decenas de años trabajados, particularmente Piazeta ha hecho este año el 60 aniversario, coincidiendo con la Fire Week, que es una semana que promocionamos el producto en Italia y bueno, y a la cual estáis invitados cuando queréis asistir. ¿Qué pasa? Al tener una empresa 60 años, eso te consolida dentro de un mercado en el cual lo que al final buscamos es una seguridad. Todos estos años de trabajo lo que llevan es que al final, en definitiva, tú transmites al usuario final una solidez, una confianza sobre el producto que nos lleva a pensar si realmente a la hora de adquirir este tipo de aparato preferimos algo muy económico que compromete la seguridad del usuario, algo muy importante a tener en cuenta, o bien queremos un equipo que esté en casa y que proteja a nosotros, a nuestra familia y además nos dé un sistema de confort muy bueno. Por lo tanto, tranquilidad. Tranquilidad, sobre todo para los usuarios. Nosotros, yo no estoy cansado de decirlo, no vendemos un equipo, lo que vendemos es seguridad. Entonces, eso es lo más importante para nosotros, es la seguridad de todos nuestros equipos. Todos los años se hacen incorporaciones nuevas y todas en referencia a lo que es la parte de seguridad. Bueno Jesús, y yo que soy tan curiosa y he hecho la vista atrás y digo, ¿y eso de ahí detrás qué es que es tan diferente a esto? Sí, como hemos comentado antes, nuestra línea de producto abarca más de 300 modelos y bueno, ahí vamos a ver, vente conmigo. Vamos para allá. Yo ya me pensaba que esto era una tele para mi casa, cuéntame qué es. Vale, la estética puede ser muy parecida a lo que es una tele de casa, pero no. Bueno, en este caso, como te he dicho, tenemos que adecuarnos un poquito a cualquier tipo de instalación que podamos encontrar en el mercado. Tenemos instalaciones en las que los espacios son muy abiertos, otras instalaciones en las que no tenemos tanto espacio y otras instalaciones en las cuales incorporamos estos equipos. Y te explico por qué. Tradicionalmente siempre se han hecho las chimeneas de leña, normalmente suelen ser chimeneas de obra o bien revestidas en algún tipo de piedra, ¿de acuerdo? El cliente usuario final, pues bueno, la leña está muy bien, pero llega un momento en que lo que es la limpieza, la gente se hace mayor, quiere más autonomía, pues tiene posibilidad de convertir ese tipo de hogares en sistemas más autónomos con este tipo de equipo, ¿de acuerdo? A ver, me voy a ir para aquí para que la gente lo pueda ver, ¿qué te parece? Sí, este equipo tal cual está, lo que hacemos es encastrarlo, le llamamos insertable porque lo que hacemos es insertarlo en el hueco que tenemos de chimenea, bien prefabricada, bien de obra, ¿vale? Y a ceñirnos a ese espacio para no ocupar otro espacio distinto de la vivienda. ¿Qué conseguimos con esto? Pues una mayor autonomía, trabajo, confort, encendido automático, control de temperatura, control de tiempos que podemos tener con la leña. Un aprovechamiento, en resumidas cuentas, un aprovechamiento óptimo de lo que es la fuente renovable, en este caso la biomasa y concretamente el pellet. Cuando la gente dice, bueno, pero estos equipos solo y únicamente trabajan con impulsión de aire, no, tanto este equipo como los tres que tenemos en la parte de atrás que veremos ahora, son equipos que suministran agua caliente sanitaria y calefacción, ¿vale? Todo ello conjugado con un sistema de control que va incorporado en los equipos y que gestiona todo el funcionamiento de la instalación, ¿vale? Y que no solamente nos sirve para calentar el hogar como tradicionalmente hemos conocido, sino que aparte también calientan agua, por ejemplo. Correcto, en este caso, por ejemplo, si tenemos un sistema tradicional de calefacción, bien con gas o con gasoil, podemos convertirlo, reaprovechar la instalación que hay de radiadores e incorporar un equipo de estos que te va a dar una visión de fuego en la zona común, que suelen ser comedores o estancias de salón, ¿vale? Y una estética, la vivienda, considerable. Bueno, pues por seguir conociendo, ya que las tenemos aquí cerquita, vamos a aprovechar para verlas, vamos para allá. Esta parte de aquí detrás en la que tenemos tres máquinas, bueno, dos de ellas aparenten muy parecidas, esta parece que no es tan parecida, es más a la de adelante, pero bueno, Jesús, explícanos cuáles son las diferencias. Sí, bueno, cuando hemos hablado anteriormente del producto termo insertable, no siempre todos los productos que trabajan con agua caliente tienen la estética de un insertable. Tenemos otro tipo de modelos, como es el modelo de estufa cerámica o bien estufa con el revestimiento en acero, o bien modelos que podemos hacer un revestimiento de lo que quedaría como una chimenea y con potencias superiores a los 30 kilovatios. Dentro de los modelos más importantes que se trabajan en el producto termo, encontramos tanto los monobloques como las estufas cerámicas, ¿vale? Son estufas que tienen una propiedad concreta y es que en la parte cerámica ese sistema de calor se almacena en la cerámica que concretamente tiene un nombre, se llama mayólica, y lo que actúa es como emisor de temperatura a una vez el equipo esté parado, consiguiendo un ahorro y una utilización mejor del producto. Todo ello, eso sí, con la utilización de un pellet de calidad. A continuación veremos los distintos aspectos y características del combustible a utilizar. Bueno, pues Jesús nos lo contaba y nos decía que teníamos que hablar de esto, de los pellets, porque hay diversos tipos, calidades, pero ¿quién mejor que el comercial de Pasanqui, que se llama Román, que está con nosotros? Y yo creo que vas a ser el mejor para que nos expliques esto. Román, vino. El tema del pellet, como podemos ver, es el combustible con el que se utiliza para este tipo de máquinas y está pensado más que nada por el tema de la concienciación ecológica, ya que se utiliza el tema del desbroce de la limpieza de los bosques, la reutilización de maderas, siempre y cuando que no lleven restos químicos y con un bajo nivel de humedad. Todo ello es muy importante porque después eso se puede traducir en el problema en máquina, que nos puede producir condensaciones, que nos ensucia el cristal muy rápidamente, etc. Entonces, todo eso puede repercutir después a la hora del tema de garantías que nos pueda traer algún problema. Por lo tanto, Pasanqui, ¿cuál es el que usa y cuál es el que debemos usar nosotros? Hay distintas calidades. Entre ellas está lo que es la certificación ENPLUS A1, ENPLUS A2, que serían las más normales, y nosotros utilizamos la DIMPLUS A1, que es una certificación mucho más alta y que dan un buen rendimiento y un buen aprovechamiento para que no dé ningún problema la máquina. Por lo tanto, lo que quiere Pasanqui es, al final, fiabilidad en todos sus productos y garantía a la hora de usar sus máquinas. Para que el cliente tenga un buen rendimiento, una durabilidad de la máquina, no tenga ningún problema y esté contento tanto con nuestras máquinas como con nuestro servicio. Es decir, que hay que hacerlo todo. Hay que comprar la máquina en Pasanqui Solar porque, además, es el único distribuidor de Piazzetta, que ya nos ha explicado Jesús que son las mejores del mercado, y luego, por otra parte, por supuesto, una vez que ya tienes a los técnicos y tienes tu máquina, pues seguir usando su producto, que es el Piazzetta. De hecho, Piazzetta es una de las marcas pioneras en el tema de la utilización del Pellet como combustible. Fíjate, hace unos años nos decían la palabra Pellet y nos chonaba a chino. No sabíamos qué era y, sin embargo, ahora más o menos está tomando conciencia la gente de ello. Y, encima, sostenible, porque has dicho que se saca de la broza. Correcto. Es para el aprovechamiento de todo ese desbroce de los bosques y lo que es la limpieza. Pues fíjate, Román, muchísimas gracias contigo. Voy a finalizar, pero todo lo que hemos aprendido hoy ha sido muchísimo. Por lo tanto, yo creo que si algo se tiene que quedar con la gente es con el uso de energías renovables. Es el momento de cambiar nuestro chip. Es el momento de volvernos sostenibles y, sobre todo, solidarios con el planeta y darle y devolverle lo que ellos nos dan. Por lo tanto, yo me voy. Les dejo, por supuesto, que hasta el lunes, pero ya saben que tienen que seguirnos en Tele Elche, en el abanico. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues dándole vueltas. Este fin de semana tienen que pensar. Y todo el que pueda, por favor, energías renovables. Gracias. 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 Gracias.